Siendo descendiente de afri... africanos... ¿Cómo? Sos descendiente de africanos. No, de Haití. Por eso. Son todas razas africanas. ¿Para eso? Son todas razas afrodescendientes. Entonces, Dios nos ama a todos, no importa nuestra nacionalidad... No, está bien, pero me parece raro que... Con todo respeto, te lo digo. Me parece raro que me hables de Dios. ¿Cómo? Me parece raro que me hables de Dios. ¿Por qué? Por una cuestión de historicidad, por una cuestión de cadenas históricas, de esclavitud, de opresión, por un montón de cuestiones. Bueno.